¿Qué tal amigos y seguidores? ¿Cómo estáis? Pues seguimos con el verano y con recetas muy apropiadas para esta época. Vamos a hacer un gazpacho de espárragos. A mí no me gusta el nombre demasiado, me gusta más lo de una sopa fría de este delicioso producto, espárragos. Vamos a utilizar la Thermomix, una receta muy sencilla, muy fácil y súper buena y súper saludable. Pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a echar en la Thermomix, espárragos de calidad media, normal, tampoco tiene que ser de calidad excelsa, la miga del pan, media cebolleta, un pepino que vamos a pelar y una tacita, este vasito medio de aceite de oliva virgen y vinagre. Bueno, pues vamos a echar ya los espárragos con su caldito correspondiente. Echamos el pan, echamos la cebolleta, el pepino, el aceite y el vinagre y un poquito de sal. Pues nada, nos ponemos ya. Hemos tenido aproximadamente dos minutos a la máxima velocidad y tenemos que tener que al final un poquito de pimienta negra. Si no tenéis mienta negra lo podéis hacer con pimienta blanca y ahora lo vamos a pasar por el chino. Si no tenéis estos maravillosos aparatos, pues lo podéis hacer con una batidora normal de casa. Pues fijaros, en diez minutos lo tenemos hecho. Ya veréis que es sopa fría de espárragos que va directo a la nevera para bien fresquito pasar estos días de calor que nos esperan. Gracias. Gracias.